Medina, buena pelota de Medina y va con peligro Venezuela, viene el surdazo Grissetti, Grissetti salva su arco Carlos. Primera aparición importante entonces de Grissetti, el arquero paraguayo despejando la pelota. Aquí estuvo bien Venezuela, a la hora de hacer esa transición lo hace de buena forma. Para el tiro que va con peligro, gol, gol de Venezuela, apareció para definir las ramos. Aranda, viene Gamarra, va el 10, Gamarra, gol, gol de Paraguay, apareció el 10, apareció el mejor jugador de la albirroja. No quería, no podía, upa, esta no me gusta la jugada, que va, gol, gol de Venezuela, apareció en un contragolpe y de forma sorpresiva, obales. Cada vez falta menos, 5 minutos en donde Paraguay tendrá que arriesgarlo todo para conseguir un empate al menos. Está con peligro, gol. Gol de Venezuela, acción individual por el costado izquierdo, Ruiz. Y va por ahora, se da el partido y esto se acaba. Amigos de Tivo Sports, final del partido, ha caído Paraguay. En el sudamericano de Futsal Sub, 17 por 3 a 1 ante Venezuela.